La provincia de Pontevedra se convertía el pasado fin de semana en la capital de las dos ruedas con varias concentraciones moteras que reunían a buena cantidad de aficionados a las motos a pesar de las intensas lluvias registradas en la comunidad autónoma. Una de las principales concentraciones la vivíamos en Ponte Caldelas, en la segunda edición de su shuntanza motera organizada por el Motoclub Redondela, un evento que conseguía reunir a más de un centenar de moteras y moteros llegados desde diferentes puntos del mapa gallego. La Alameda del municipio se convertía en el centro de operaciones y allí a modo de exposición se daban cita a todo tipo de máquinas. A pesar de que la jornada estuvo pasada por agua y el número de inscripciones se resintió, el buen ambiente era la nota dominante de una concentración en mojado en donde los sorteos de regalos y la degustación de pinchos eran los protagonistas. El Consejo de Moss en el área metropolitana de Vigo era otro de los ayuntamientos que se volcaba con el colectivo motero. La Asociación Cultural San Martín de Tameiga organizaba el primer festival motorrock celebrado en el Parque de Costollas. Un evento que también estuvo pasado por agua y que como consecuencia también sufría múltiples bajas de última hora. A pesar de todo, en torno a un centenar de valientes acudían a la llamada y disfrutaban de las múltiples actividades programadas como la exposición de vespas y motos clásicas, el concurso de motos, los conciertos de música en vivo o las exhibiciones de conducción. A pesar de las inclemencias meteorológicas, la organización llevaba a cabo la tradicional ruta turística que recorría los principales puntos del municipio. Si Ponte Caldelas y Moss le hacían frente a la lluvia, el Concello de Gondomar no se quedaba atrás porque allí también se celebraba otro evento motero que conseguía reunir a una buena cantidad de motos. Hablamos de la octava edición de la tradicional moto churrascada organizada por la peña motera Os Rillasepas. Un evento que se desarrollaba en la zona del Centro Cultural de Donas y que disponía de zona de acampada, además de un amplio programa de actividades que contaban con la degustación de gastronomía hasta juegos moteros, música y fiesta, mucha fiesta, con sorteos y regalos.